Música Catalei es una empresa en Mocoa, Putumayo, que produce jabones y cosméticos con ingredientes 100% naturales de la región amazónica colombiana. Música Han sido cinco años de esfuerzo, creatividad e innovación de esta empresa que hoy ya transciende fronteras. Iniciamos con el tema de elaborar jabones, nos llamó muchísimo la atención, creo que fue amor a primera vista cuando tuve el primer contacto con la cosmética natural. Música Empezar desde el garaje de su casa, ver como sus hijos se enamoraban de las mezclas de aceites, fragancias y colores, es lo que ha ayudado a la familia Kitian a crecer y mostrar las riquezas que tiene su región. Nos enfocamos muchísimo en poder desarrollar productos con lo que se está produciendo en la Amazonía, además porque son plantas que tienen propiedades muy especiales y únicas en el mundo. Crecer y ser reconocidos son algunos de los objetivos que tiene esta empresa del sur del país, por ello han aprovechado las herramientas tecnológicas y asesorías que ofrece el Ministerio de las TIC en todo el territorio. Con los centros de transformación digital empresarial, nosotros hemos tenido conciencia de que la tecnología es imprescindible en la empresa. Capacitarnos técnicamente las plataformas digitales, adicionalmente temas contables. En este momento ya contamos con un sistema contable que nos lleva muy clara la información. Mintic junto a la Cámara de Comercio de Putumayo ha logrado que los empresarios de este departamento fortalezcan sus emprendimientos y se enruten hacia la transformación digital. La articulación ha sido muy positiva, con ella hemos podido llevar la transformación digital a muchos de los empresarios de la región. Hemos sensibilizado a más de 200 empresarios en más de 5 municipios del departamento. Con la tecnología nuestros clientes están a un clic de nuestros productos.